¿Qué es la redireccionamiento de presupuesto? Vamos a aprobar el redireccionamiento de presupuesto a través de los municipios que se va a ver materializado, capitalizado en programas de canasta básica y en programas para apoyar a micros y medianas empresas. ¿Y lo que está pidiendo el gobernador, que son mil millones de pesos, para qué? Es para eso, Mario. Sobre los mil millones de pesos, después de aprobarlo, sigue una presentación del programa operativo o el plan de manejo de esto a través de todo un censo de la gente que se ha quedado sin un empleo o la gente que ha tenido que cerrar su pequeño mediano comercio, negocio, y que se ha quedado sin una fuente de ingresos. Al quedarse sin una fuente de ingresos, es donde entra este presupuesto y tenemos que convertirlo o materializarlo en canasta básica y en créditos para el pequeño y mediano comerciante. ¿Va a estar con lupa todo eso, me imagino? Totalmente de acuerdo. Hoy se aprueba el presupuesto. Posteriormente se tiene que ver y presentar el plan de manejo. Posteriormente toda la transparencia posible en este recurso. Hoy más que nunca debemos de estar juntos, debemos de estar unidos. Hoy más que nunca hay que ser responsables, no abusar de esta coyuntura. Y yo les pido a todos los vecinos que nos están viendo, ciudadanos, que volteemos a ver a la familia, que volteemos a ver a nuestros vecinos, a nuestros amigos, para ver qué necesitan. Muchos de los que estaban a nuestro alrededor, se quedaron sin empleo o tuvieron que cerrar el negocio. Y esto no es exclusivo de un sector vulnerable. Esto le llega a todos los sectores. Mario Salas para el Triopolítico esta vez. Gracias, Mario.